Cuando se acepta y se sufrirte la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir, amén. Cuando yo no lo sorprende, y la misión ya no ríe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir, amén. Cuando nos alejamos y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir, amén. Cuando nos impide la muerte, y no nos impide la tierra, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir, amén.